Hola mis amigos, estamos haciendo unas costillas de cerdo Aquí les vamos a enfocar, les vamos a poner, miren, les vamos a poner Este son ajos, miren, les vamos a poner ajo para que esto quede muy delicioso Miren, esto le vamos a poner así Aquí tenemos cebolla, que le vamos a poner a esta cebolla que le pusimos aquí Para que fuera agarrando sabor la costilla Miren, son ajos y le vamos a poner este adobo Este es adobo Pueden ver, aquí tenemos adobo Y le vamos a poner un chorrito de adobo para que vaya agarrando el sabor a la costilla, miren, de cerdo Miren, esto va a quedar bien delicioso Los invito para que ustedes también lo preparen mis amigos Y le vamos a poner, miren, esto está delicioso Miren, vamos a ponerle sal de ajo un poquito, miren Aquí le vamos a poner un poquitito de sal de ajo para que agarre sabor Porque esto va a quedar delicioso Y le vamos a poner pimienta Miren, le vamos a poner así rociadito, verdad No va a ser mucho, rociadito pimiento Para que agarre sabor la costilla Y ya van a ver qué delicioso va a quedar Estas costillas, miren, las vamos a hornear Porque van a ser horneadas mis corazones Así que ya las vamos a poner en el horno para que vayan empezándose a cocinar Y ya van a ver ustedes cómo va a quedar esta costilla Muy delicioso Miren, usted lo vamos a hacer para la cena Usted también lo puede hacer para el almuerzo o para la cena Lo voy a tapar mis amigos para que se cocine muy bien Miren, porque aquí como lo vamos a hacer horneado Miren, aquí lo vamos a tapar con papel de aluminio Y lo vamos a llevar al horno Ya van a ver ustedes cómo va a quedar Lo vamos a poner aquí Y ahí lo vamos a dejar Amigos, miren cómo nos quedaron las costillas Ya están las costillas de cerdo Miren qué delicioso Aquí, miren Vamos a servir aquí Aquí vamos a servir Miren, vamos a ponerlo Usted lo puede acompañar con unas tortillas calientitas Recién hechas Miren qué delicioso, mis amigos ¿A cuánto se les antoja? Quedaron deliciosas costillas horneadas Nos vemos hasta el próximo video Gracias Voy a ir a ver un... ¡Vamos! Gracias por ver el video.